La Roja presentó el momento claro de La Roja. Le gustará esta formación a un histórico, al grande, guitarrista, el hijo pródigo de San Fernando, mil historias, el que más se probó en Colo Colo, hasta que le dijeron, oye, soy porfío, flaco, le dije, y después se convirtió en ídolo, ídolo, leyenda, qué crack, cómo salía jugando, cómo te agregando, ah, Lizardo Antonio Garrido Chano, gusto saludarte, cómo te va. ¿Qué presentación? Amigo mío, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, y para mí es un placer hablar contigo, con el Vichiborghi, con todo ahí en la radio. Lo primero, ¿te gusta la formación que tiene de Colo Colo? Mira, para serte súper franco, yo no la escuché porque estoy aquí en Rengo, a posta de hablar con el alcalde, pero ¿cuáles son las variantes que hay? Mira, va a jugar Cortés, Opaso, en la posición que tú manejabas, Opaso, Falcón, Amor, Suazo, Gil, Fuentes, y de ahí ir a Solari por la derecha, extremo izquierdo, Costa, Volados y Morales. No, está bien, me gusta, me gusta, viene jugando hace mucho tiempo, pero más allá de eso, yo lo que noto en Colo Colo es de que ellos entran a la cancha con tanta confianza que no se ve como que en cualquier momento les pueden hacer un gol, es al revés, o sea, ellos saben que en cualquier momento pueden hacer un gol y se ve bastante sólido, así lo veo yo. El equipo son casi los mismos, mucho experimentado ahí, Suazo por la izquierda y Opaso por la derecha son jugadores que han estado en altas batallas, y sobre todo en estos partidos que con la U son partidos importantes, bonitos, y que a todos los jugadores les encanta jugar. Entonces, espero que sea un buen espectáculo y que gane, que tiene que ganar, y por supuesto que yo quiero que gane Colo Colo. Sí, por la presentación pensé que era el chupeto en la sábado, güey. ¿Cómo estás, Vivici? Querido amigo, ¿cómo está usted? Amigo mío, siempre un placer, tú no te imaginas un placer tan grande el poder conversar contigo, de verdad te lo digo. Y de este lado más todavía. Escuchame, ¿qué estás en Rengo? ¿Vas por algún trámite de Colo Colo, escuela de fútbol, pruebas? Mira, hoy día tenemos un periplo bastante importante, acabamos de llegar a Rengo, tenemos una reunión con el alcalde, después de aquí nos vamos a Mayoa, que está muy cerca, y tenemos a las cuatro y media de Péumo, que inauguramos un convenio municipal, y después a las seis y media inauguramos un convenio municipal con las cabras. De verdad que estamos súper entusiasmados porque en estos convenios solamente nosotros pensamos que tenemos mucho Colo Colino y es darle la oportunidad a toda esta gente de que a Colo Colo no es una utopía llegar, sino que el que tiene condiciones de toda esta zona lo llevamos rápidamente para que juegue nuestra institución. Bueno, y así nos hemos movido para todos lados, tenemos Los Prados, tenemos El Bosque, tenemos Santa Cruz, Palmillas. No puedo decir mucho porque las tres que van a empezar los tres tipos, pero estamos súper contentos. ¿Y con quién andás, Chano? Estamos moviéndonos a Concho. ¿Con quién andás? Ando con el Bocón Ormeño, con Heidi, más conocido como Heidi, y él en Sopiero. Bueno, Chano, a ver, siempre se dice que el jugador criado en casa, el jugador que ha estado desde cadete o desde muy chiquito en el club, siente los clásicos de una forma diferente a aquellos que venimos de afuera y que nos vamos empapando de la realidad, pero nos cuesta un poco más, ¿no? ¿Cómo se maneja esto de las ansiedades de aquellos jugadores que desde los 10, 11, 9 años están sabiendo que no se puede perder el clásico? Sí, incluso cuando yo jugaba en cadete hace muchos años, bueno, existía ese discurso de que todos los partidos, qué sé yo, de alguna manera se podían ganar, se podían perder, pero que no haya que perder el del clásico rival. Y bueno, ahí todo el mundo te va impregnando cosas, desde el utilero, desde el paramédico, desde la gente del asistente social, y como que te van preparando. Y claro, después cuando llegas a una etapa de poder jugar profesionalmente ya estás como que ya te diplomaste de tener esa tensión, esa preocupación, y lo tomas como un partido muy importante para la institución, pero me da la impresión que con un relajo, que no se entienda mal lo que estoy diciendo, sino que como que, bueno, si hay 50, si hay 40, si hay 20, si hay 30, si hay personas, es exactamente igual, pero obviamente que la responsabilidad de lo que te dijeron durante muchos años que el único partido que no había que perder era la Universidad de Chile. Así que yo pienso que uno, en la medida que va pasando etapa en la área formativa, tiene muchos partidos, muchos partidos en cadete, y también el rival a vencer el clásico. Entonces, yo creo que los jugadores de casa están mucho más acostumbrados y se sienten cómodos, no sienten ninguna presión de jugar este tipo de partidos. Chano, un gusto saludarte, Valdemar, por acá. ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, Valdemar, ¿cómo estás? Bien, bien, Chano. Bien, todo bien, todo bien, viejo. Siempre es un agrado escucharte y sobre todo alguien tan identificado con Colo-Colo. Y por ahí va un poco mi pregunta, Chano, porque, bueno, desde siempre he estado en las divisiones inferiores, captando valores para Colo-Colo, lo que recién nos mencionabas, y trabajando para que estos puedan tener su oportunidad y su posibilidad. Y la identificación con la cual llegan muchas veces al primer equipo, les hace asumir con total naturalidad el que tenés que ganar todos los fines de semana. Y sin embargo, acá nosotros recién en el programa decíamos, justo Quintero para este clásico, bueno, Rojas está con algún problema físico, pero justo para este clásico venía jugando Pizarro, venía jugando Joan Cruz, venía jugando, bueno, Gutiérrez un poquito más atrás, el propio Rojas, y el único pibe joven que dejó formado o de estos últimos que vienen saliendo es justamente a Solari. Después confío más en los jugadores de experiencia. ¿Qué decís de eso? No, o sea, lo tomo con bastante normalidad. Acuérdate que él ha rotado muchos partidos. Yo recuerdo cuando estaba jugando el negrito, el central debutó contra la Universidad de Chile el año pasado. Gutiérrez, sí. O el año Gutiérrez. Y existió una rotación. Y yo me atrevería, no sé, a decirle a Quintero, y se lo he dicho personalmente, que le agradezco, le agradezco que él, a través de haber metido a los jugadores, porque no es ser arrogante, pero ganar es un misterio que meter a jugadores y que se mantengan, sobre todo en estas instituciones, es bastante difícil. Porque tú sabes que a los colocolinos se acostumbró a puro ganar y de repente juegan tres, cuatro niños en un partido y los resultados no andan bien, la gente no le interesa mucho eso. A la gente le interesa que gane. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? De que Quintero les dio la posibilidad a estos chicos, les dio la posibilidad de demostrarlo. Ahora, siempre nosotros supimos que teníamos buenos jugadores. Siempre, 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 y ojo que para abajo tenemos muy buenos jugadores. Y la prueba está que si ustedes analizan, ustedes analizan las selecciones nacionales, hay siempre una cantidad muy importante de jugadores de Colo-Colo. Chano, cortito, ¿por qué crees tú que Gualberto no se la jugó por los jóvenes cuando él conocía el paño? Nos llamó la atención y todos criticaban. Sí, la verdad que Gualberto, él dirigía a la juvenil. Exacto. Los conocía mucho. Bueno, no sé, hay que estar en el momento. Se le pidió que colaborara con el primer equipo, que se le colaborara con el primer equipo y la cosa se complica. Cuando los tenía ahí, ¿cachai? Bueno, no sé, yo no sé qué habrá pasado por la cabeza de él, qué habrá pasado por la cabeza de él cuando tuvo la oportunidad de colocarlo o no colocarlo, pero la verdad que no se hizo nomás. Por eso yo el agradecimiento mío muy grande a todo el cuerpo técnico de Colo-Colo que les dio la posibilidad de que pudieran jugar y que de alguna manera les demostramos de que en el área formativa se trabaja, se trabaja bien y todos han aportado un grano de arena para que estos chicos pudieran jugar en primera edición. Que entren en un equipo quizás que tiene cierto funcionamiento, los protege un poco más, ¿no? Que es lo que ha hecho Quintero, o sea, quizás con Alberto Ojalá los exponía un poco más. De hecho, hasta el propio Suazo tuvo problemas con la identificación que tiene para Colo-Colo, hoy capitán, tuvo problemas porque el equipo no funcionaba. Ayer pasamos algunas imágenes por ahí de entrenamiento, hay un chico, Thompson, la velocidad que tiene. Jordi, Jordi. Muy, muy, me llamó la atención. No, no, ese es bueno, bueno, bueno. Enzo Romero, bueno, bueno, bueno. No, tenemos varios, es muy bueno. Se juegan muy, pero muy bien. No, la verdad, mira, mira, Valdemar, la verdad que, como dices tú, también los protege. Y no le quita la mano en algunos partidos sacarlo. Algunos jugadores de muchos nombres y pone algunos niños nuestros. De verdad que en ese sentido él ha sido súper claro y transparente y cuando él ve la posibilidad de poderlo meter, no tiene ningún problema. Por eso te digo yo que afortunadamente se ha visibilizado lo que hacemos nosotros, de que he recorrido el país durante muchos, muchos, muchos años. Y a veces me han sacado la muda, me han sacado la cresta. Así que estoy muy contento, muy contento, de verdad, porque en este aporte, aquí están todos metidos. Ahora está el boconormeño trabajando conmigo, pero está la cinteta social, están los fines, está la gente en la noche, algo, está todo. Yo escucho con la atención porque sé perfectamente el trabajo que haces y de mucho tiempo. Yo empecé a trabajar con el Chano y Hugo Ruyo en la escuela de fútbol de Colo Colo. Después el Chano me llevó a centro de formación y después me dieron la posibilidad de ser cadete. Nunca me voy a olvidar cuando me dijiste, guatón, viene un chico de Arrancagua, weón, que es muy bueno. Este era Brian Ravelo. Y Ravelo, ¿qué edad tenía ahí, Chano? Bueno, Brian Ravelo iba a jugar, se pasaba como a 20.000, tenía 8 o 9 años. Entonces me quedo... Yo creo que Joan Cruz, porque Joan Cruz llegó también al Monumental, a la escuela de Colo Colo Monumental, que la dirijo yo. Y claro, a los 9 años también ahí llegó, jugó y no lo soltamos más. Claro, pero me dijo, guatón, te debes quedarte, comimos en el casino del club y nos sentamos en un murito que hay ahí de piedra, no sé si sigue estando. Y aparece este weón, pero yo digo, Chano, ¿tiene 20 años este weón? O sea, es muy buen jugador. Sí, era un viejo chico, sí. Y digo esto, ¿por qué? Porque esta gente que anda por el país viendo jugadores, recorriendo, a veces hablando con mucha gente que no interesa, pero sí buscando los ideales. Y después se despegan de los jugadores, no están detrás de los jugadores, no viven de los jugadores, no les llevan, no dependen económicamente. No dicen yo lo formé. No dicen yo lo formé. Y bueno, para mí, Chano, el agradecimiento a vos y a mucha otra gente que también de chico me han dado una posibilidad de jugar fútbol, de que me vieran. Así que es un trabajo para los clubes. Y me atrevo a decirte, para el país es fundamental, porque están invitando a hacer deporte. Y hacer deporte, más allá de los sueños que uno tenga, siempre hace bien. Absolutamente cierto. Yo pienso exactamente lo mismo que tú. Ustedes nos imaginan cuando llegamos a alguna región, la cara de los niños, la cara de los papás, de los sueños que me imagino que deben tener. Y bueno, nosotros vemos lo que necesitamos, porque yo creo que Colo-Colo, más allá del club deportivo, desarrolla un tema social muy importante, pero muy, muy, muy grande. El biche sabe, pero ustedes no se imaginan, Valdemar, Negrito, lo que es Colo-Colo cuando llegamos, no sé, a Cortea, o llegamos a San José de la Mariquina, Máfi, qué sé yo, Máhuillín, Karen Máhu, llegamos a todos lados. Fuimos a pescar muchas veces también. Qué barba. No, maravilloso, 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 y la gente nos agradece, y yo creo que cumplimos ese rol. Y bueno, el biche cuando estuvo en Colo-Colo, y yo sé que me voy a extender, me quiero extender un minuto, treinta segundos. Yo quiero contar una cuestión que yo no la he visto nunca en mi vida, y se trata de una persona que yo me siento muy orgulloso de esos amigos, que es el biche. Yo siendo el director de la escuela de hasta Riedo y de la escuela de Colo-Colo Monumental, donde tenemos muchos chicos. Y de ahí salió Soá, Soá y yo salió varios. Como yo trabajaba con el biche en el primer equipo, y yo me concentraba, o no me concentraba, el biche me decía que tenía que ir a cenar el día viernes a la concentración. Y un día llegué muy afligido a cenar, y el biche me dijo que te pasa, y le conté que para el día sábado, Colo-Colo jugaba el día sábado, para el día sábado tenía un profesor que se había enfermado, y ahí se me complica. Y bueno, y ahí viene la grandeza de este personaje que les digo yo, que la gente no tiene idea, o sabe. Y me dice el biche, ¿a qué hora es que está el mañana? Pero biche, ¿cómo va a estar mañana si tú dirigías la tarde con Colo-Colo, el primer equipo Colo-Colo? Me dijo, ¿a qué hora es que está el mañana? Y le dije, empezamos nueve y media. Bueno, llegó el biche a las nueve y media, se puso ahí con todos los profesores, y yo le dije al biche, biche, tú haces lo que quieras con esta categoría, y el biche me dice, no, aquí no se hace lo que quieran, aquí se tiene que hacer lo que dices tú, que yo era el director. Y bueno, todo el mundo se dedicó a ver al biche, porque si era el entrenador del primer equipo, devolvió, almorzó y después dirigió al primer equipo. Y no me pagaste ese día de trabajo. No, ni cagando, ni cagando. Oye, Chalito, siempre es muy grato conversar contigo. Dale saludo a un gran hombre, a Raulito, se está ahí ahí con buena espalda. Eso sí, seguro de pego. Y vino, bueno. Rauloso nos está esperando en las cabras. ¿Vas a comer a casa de plástico en...? No sé, mijito, no sé, mijito, ahí vamos a ver. Bueno, bueno, soy yo. Oye, me está llamando a la alcalde, así que... Abrazo, Chano. Un beso. Abrazo, Chano. Ya, Vichy, Negrito, Galdemar, le mando un abrazo muy grande. Chao, chao. Chao, cuídate, chao. El equipo de Futuro Fútbol Club salta a la cancha con un 4-4 rock.